Todos los días los televidentes y radioescuchas de los medios oficiales se ven expuestos a dos mensajes totalmente opuestos. Por un lado, la oración de paz, amor y valores familiares que predica la primera dama. Y por el otro, las imágenes crudas y las expresiones de violencia y la burla hacia las víctimas que se transmiten los medios que son propiedad de la familia presidencial. Álvaro Navarro conversó con ciudadanos en las universidades y los mercados, habló con periodistas, expertos en comunicación y profesionales de la medicina y nos cuenta la historia de la nota roja. Cada mediodía las pantallas de televisión se cubren de sangre y violencia. Los canales 8 y 10 mantienen una batalla por el rating de la audiencia en el que las víctimas de la violencia llevan la peor parte. Su campo de batalla está en las calles. El objetivo es llegar primero a cubrir sucesos para mostrar las imágenes más sangrientas. Está muerto el señor, está muerto el señor. El señor está vivo todavía, Mauricio. No ha llegado, no ha llegado la curva. Aquí está su equipo, el equipo que estoy viendo aquí ahorita es el equipo de TN8. Cuando se trata de primicias exclusivas, nadie nos mete la mano. La audiencia se divide entre los seguidores de la nota roja y los que reclaman por el derecho de las personas que resultan re-victimizadas por la televisión. En Crónica TN8. Es una falta de respeto porque están denigrando la dignidad de la persona. Pienso que no debería de ser así. En lo personal, un familiar en un accidente de tránsito fue denigrado de esta manera y yo me sentí muy mal. Creo que hay mucha falta de respeto en ese sentido porque se ofenden a las personas y creo que eso no debería de ser así. Deberían de tener más respeto por todos los ciudadanos. Esta es una manera grosera de violar cotidianamente los derechos humanos, sobre todo de las personas más vulnerables, de las mujeres y de la gente joven. Y sobre todo de la gente pobre, que además tienen la vileza de ponerlo en los horarios cuando la gente está comiendo. Le había cercenado el brazo derecho de un machetazo. Los directores de estos noticieros justifican la nota roja alegando que ellos solo presentan las noticias como a la gente le gusta. Es un hecho real que a la mayoría de la gente le gusta, pero eso no justifica darle a la gente algo que le hace daño, ¿verdad? Porque esto apela a los instintos más bajos del ser humano. Por un lado, le victimiza a las víctimas, ¿verdad? Se regodea del dolor humano. Alienta el irrespeto a la privacidad de las personas, sobre todo de los más pobres. Ahí no salen políticos, ahí no salen personas con una profesión, burlándose de ellos. ¿Quiénes salen? Personas con problemas de alcoholismo que están en las calles. Personas que no tienen la escolaridad, que no tienen un título. ¿Por qué? Porque son víctimas, porque no saben defenderse, porque no son escuchadas esas personas. ¡Le caen 13.000! ¿Qué noticiero, qué canal ve para informarse? Con el 10. ¿Y por qué prefiere el 8? Porque da la verdad, dice la verdad. Como dicen las noticias calientes. Y son los primeros en informar todo. Es mejor el 10, porque no está con cosas vulgares, pues, como en el 8. Por eso es mejor el 10, noticiero del 10. Aunque el 10 es más profesional, y el 8 también es profesional, pero las cintas que pasan ahí son bien callanas. Que tal vez hubo un crimen y viene Parajón y vulgaría la situación, vulgaría sentimientos, vulgaría todo lo que se refiere a la familia. En TN8, síganme, que ya lo sabrán. ¿A usted le gustaría aparecer en esa noticia a un familiar suyo? ¿Qué pensaría? No, no me gustaría. No, no me gustaría salir en esa noticia. Ah, pero le gusta verla. Ah, claro que me gusta verla, pero no me gustaría salir. No, no me gustaría. Pero sí, si se da la ocasión, ni modo. Lo que está haciendo es mostrarnos el escarnio que se hace sobre la gente que no puede defenderse. Yo quisiera ver que aparecieran otros sectores de la sociedad que tienen posibilidad de defenderse en esos noticieros. Yo recuerdo una vez en estos canales, un señor de una familia muy conocida en Managua tuvo un accidente de tránsito y se mató en el accidente. No mostraron una sola imagen del cadáver. ¿Qué es lo que debieran de hacer con el resto de la gente? ¿Por qué no lo hacen? Yo recuerdo cuando al titulador del Canal 8 lo asaltaron y lo golpearon de tal manera que tuvieron que estiparle el vaso. No salió una sola imagen. Es más, ni siquiera reportaron la noticia. Y uno dice, bueno, ¿por qué ese doble parámetro? ¿Por qué cuando se trata de ellos no sale nada y cuando se trata de cualquiera de nosotros sí? Entonces, y la gente eso se los estuvo cobrando por las redes sociales. El psiquiatra José Miguel Salmerón advierte que la nota roja también incide en que la violencia empiece a verse con normalidad. La nota roja capta la atención del espectador en el preciso momento en que lo ofende visualmente. No solamente por el contenido, sino por el sensacionalismo con el que se maneja la noticia. Lo más desafortunado de este manejo de la información es que genera una trivialización de la violencia. De tal manera que llega un momento en el que incluso el paciente o la persona se puede sentir rodeada de actos como ese y le van a parecer normales. Temen a que les caiga todito el palo. Entre los medios destacados en la transmisión de la nota roja también figura la nueva radio YA. Esta emisora, igual que el Canal 8 de televisión, son propiedad de la familia presidencial. A mí me extraña que después que el comandante Ortega, el primero de marzo del 2008, en su discurso, criticara fuertemente la nota roja. Dijo que era clasista, dijo que era un ataque en contra de los más pobres, dijo que era una manera de desprestigiar al país. Y dijo que eso lo que hacía era convertir a esos medios de comunicación en carroñeros. Yo dije, bueno, yo creo que Canal 8 y Radio YA van a cambiar su política sobre este tema, pero no, lo que ocurrió más bien es que las han empeorado. Entonces parece que el discurso del comandante Ortega nunca llegó a la sala de prensa de Canal 8 ni a la dirección de la Radio YA. Yo no sé qué estaba pensando el presidente cuando él dijo eso, porque en realidad no es consecuente con esas palabras, más bien su familia alienta la nota roja y con eso promueve la incultura en nuestro pueblo. Cada mediodía, la primera dama y vocera del gobierno, Rosario Murillo, emite un mensaje a la nación predicando valores de paz, amor y armonía. Desde nuestros valores cristianos, socialistas, solidarios, de fe, de familia, familia y de comunidad, nosotros venimos que seguirnos cultivando en el amor, corazones llenos de amor y un país lleno de amor, fortalecido en el amor, fortalecido en la fe, en los valores de familia. Sin embargo, este discurso oficial contrasta con este tipo de noticias que se difunden en su radio emisora. Odinia Vina intenta suicidarse porque una hondureña le robó su coyunda. ¿Qué color era? La cola castellana, era una coyunda negra. Vomitando espuma fue trasladada al Hospital Regional Santiago la ciudadana Rosaura Romero Jarquín, de 33 años, quien intentó suicidarse con un cóctel de pastillas después de que su marido se le fue a Honduras, donde se las anda pegando con una catracha con cuerpo de... Jennifer López. Hay dos posibilidades, creo yo. Una, el discurso es hipócrita, o dos, el discurso es auténtico, pero la radio no le hace caso al discurso oficial, porque ese recurso de burlarse, de hacer mofa, lo que hace es degradar la violencia. Entonces, en vez de compadecernos de la víctima, nos reímos de ella, de su dolor, de su desgracia. Entonces, el hombre al que su mujer le puso los cuernos o la señora que fue violada no son considerados víctimas. La gente se ríe más bien, eso es lo que busca. Entonces, si uno dice, ¿por qué el medio oficial del gobierno estaría buscando que hagamos escarnio nosotros también, a como ellos lo hacen, de la gente que debiera más bien de recibir nuestra solidaridad? Yo creo que ahí hay bastante hipocresía de un lado o del otro, de los dos. Entonces, estamos hablando de una doble moral, un doble rostro, una doble cara, un discurso para persuadir, para convencer, para fidelizar a sus seguidores, y una práctica que dice todo lo contrario, y que es lo que debería determinar la actitud de la mayoría de la población hacia el gobierno. Brother, grave, por descarga. Los expertos en comunicación consideran que la falta de beligerancia de los ciudadanos y las audiencias también favorece la práctica abusiva desde los medios que hacen nota roja. Por un lado, la ciudadanía debería reclamar sus derechos. Una persona que aparece sin su consentimiento en situaciones lesivas a sus derechos, una persona cuyo cadáver es mostrado de manera así tan cruda en la televisión, que vio lo del código penal, toda esa cuestión la gente debería demandarlo. Entonces, por un lado, hay que empoderar a la ciudadanía para que reclame sus derechos. Y entonces, eso le va a poner un dique a los medios de comunicación. Y por otro lado, creemos también que aquí hay voces y actores que han guardado silencio sobre el tema. Y estamos hablando de organismos de derechos humanos que hasta el momento, y estamos hablando de derechos humanos en todos los niveles. Niñez, adolescencia, mujeres, diversidad sexual, que han guardado silencio sobre el tratamiento de la nota roja que hace una burla pública y abierta de los más empobrecidos y con la más alta tasa de pobreza y de alfabetismo en el país. Esa omisión que hay, lo que ha hecho es que esta práctica se fortalezca. Manjón los mantiene pestíferos. Frente al desenfreno de la nota roja, nuevamente se plantea el debate entre dos posiciones, la regulación o la autorregulación ética de los medios de comunicación. Históricamente se han rechazado las regulaciones porque tienden a negar y coartar la libertad de expresión. Pero uno tiene que hacerse una pregunta. ¿Acaso no hay otras formas de regulación que están funcionando que la política y que el mercado establecen y que limitan la libertad de expresión? Cabría preguntarse, pues, si para defender a las audiencias, en el caso de la nota roja, se establecen restricciones igual como se establecen en la publicidad. En la publicidad, por ejemplo, es prohibido hacer publicidad al tabaco. Es prohibido mostrar en los anuncios publicitarios de los rones y licores a personas consumiendo. Igual el tema de la nota roja puede ser prohibido en los medios de comunicación. Y yo no creo que eso conlleve a una censura en las demás áreas porque debería ser algo muy específico. Todavía que hay una comisión de medios de comunicación en la Asamblea Nacional y que no ha dicho nada. No se sabe para qué existen. Entonces, una de las cosas que debería de tratarse es abortar este tema no para regular, sino para hacer énfasis en la autorregulación. Ese es parte del debate que necesariamente debe promoverse sobre la nota roja y particularmente sobre la regulación de los medios que algunos proponen o la autorregulación que nosotros respaldamos.